Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor Como es a él, no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba cierto Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Porque sé que él me ganó tu amor Hoy este reencuentro Por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Inigualable rinconcito Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Digo cuando menos para mí Porque estaba cierto Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Tiene mucho de valor Porque sé que él me ganó tu amor Y es que si un tonto Por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Te perdí por mi error Te perdí por mi error